Y otro día bonito en Appenzeller. Vemos los parapentes y vamos a subir ahora por este Bobban o Rodelban. Las chicas vienen allá atrás, no se creo que se alcancen a ver. Y vamos a empezar la subida. La próxima será venir a hacer parapente aquí en Appenzeller, muy bonito. Es de mis cantones favoritos. El queso de aquí es extraordinario y la cerveza también. Y vamos a subirle.